El que no llegaba, yo solo cambio Y ahora, no, no, no se queda mal esto Ahora quedan tres azules y uno rojo No, 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 no se ha quedado mal esto Ah, vale, vale, vale Estos derrapes son muy... Calentan mucho, tío Ahora se ha quedado atrás del cerro Hay que buscar atrás del cerro Pero si no lo pillaremos, ¿eh? Imagínate yo solo en casa Y tengo que tocar de hacérde todo esto Para todo, hemos jugado donde van los tornillos, no sé tan rollo, pero aquí en la hierba no me voy a... Se me pasó cambiando el cerdo allí en la Colonia. Si, pero ahí se va a caer con las piernas. ¿Eh? Si, pero aquí... Si, pero aquí... Si, pero aquí va el cerdo, tío. Es lo que no entiendo. Ahora que no conectas el giro, no pasa nada. ¿Está en modo bien? Ahora le da un fallo, ¿eh? Ahora le da un fallo, ¿eh? No, pero no tiene modo programación, no, eso con lo tengo. Vale, vale, vale. Pero si que va, ¿no? Sí, ahora sí va. ¿Y por qué no iba antes? ¿Qué habías hecho? Que lo tenía en modo configuración. Ah, vale, vale, vale. Porque es que el giro no vaya, el giro tiene que ir, porque hace de bastante. Claro. Lo que nada más su función es una cosa. A no ser que tuviera un cable cortado dentro. No, no, si es que el giro, ahí el giro lo poníamos normal, conectado directamente y funcionaba perfectamente. No, bueno, este no me coge bien el centro, la redonda. No, no. justice. Gracias.